De enero a octubre a Medellín han llegado cerca de 1.200.000 pasajeros, un 57 más que en el mismo periodo de 2019. Y eso es gracias a estrategias como tener una marca ciudad, el desarrollo de conciertos, el aprovechamiento del espacio público como en Provenza, nuevos productos turísticos, turismo comunitario, muchas iniciativas que hacen a nuestra ciudad muy atractiva. Por eso invitamos a todos a disfrutar esta ciudad este mes que resta para que hagamos y consolidemos a Medellín como la ciudad preferida por los turistas. Los cinco países desde donde llegan más pasajeros son Estados Unidos, Panamá, México, República Dominicana y Costa Rica. Además, Medellín está conectada con rutas aéreas directas hacia 12 países. Vengo a la ciudad de Medellín y me gusta porque es un clima muy agradable, su arquitectura es colonial, con techos de teja, la comida es muy buena y muy abundante para uno que come poco y creo que voy a disfrutar más el resto del día conociendo Medellín. Se espera que en la temporada decembrina lleguen a la ciudad más de 200.000 pasajeros, quienes disfrutarán de los alumbrados navideños y de toda la oferta permanente que tiene Medellín. Se espera que en la temporada decembrisa signa elLittlené yенная. Te daré la ciudad más de 15 años. De esta plana me gusta la gente en pegarle ese agua con un hombre a la mitad o con mucho más de 15 años. Gracias.